En cabina, DJ Calambre. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos, bienvenidas a la programación especial con tu amigo y servidor, DJ Calambre. En esta ocasión queremos enviar el cordial saludo a los amigos de mi Ecuador presente en todas partes del mundo. ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Arrancamos! ¡Bienvenidas! ¡Así! ¡Con todo el gusto bailando! Yo llevo en el alma una amargura, los doloros de espinas que me matan. Y es que tu partida me tortura, y en silencio lloró mi dolor. Fuiste tú mi fe y mi esperanza, reina de mis sueños, veníte. Eres la ilusión que no te alcanza, eres tú la dueña de mi amor. Eres la ilusión que no te alcanza, eres tú la dueña de mi amor. Para poner fin a mi tormento, solo tu regreso calmaría, y hazme por tu ausencia, me lamento. Vuelve pronto, vuelve amada mía, para ti calmaré este sufrir. ¡Llevarse! 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 Música Desde el pelo negro guapita, tengo cortina Desde el pelo negro guapita, tengo cortina Para elotar mi pecho guapita, y tú me olvidas Para elotar mi pecho guapita, y tú me olvidas Música Vena, bailando con mundo, con sabrosura Hacer lucha de mi vida Música Y tú me olvidas, blanca Azucena Y tú me olvidas, blanca Azucena Y la Azucena es blanca guapita, tú eres morena Y la Azucena es blanca guapita, tú eres morena Música Te pareciste, te pedí un vaso de agua guapita Yo me lo diste, te pedí un vaso de agua guapita Yo me lo diste Música 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 En cabina, DJ Calambre Música 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 Todo el mundo las palmas arriba Todo el mundo las palmas arriba Palmas arriba Música Música En cabina, DJ Calambre Música 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 Azogeñita, linda guapita Azogeñita, linda guapita Dame tus ojos, una mirada Dame tus ojos, para soñar Dame tu boca, dame tu boca, una sonrisa Dame tu boca, para besar Música 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 Soy azogeñita, sonrisa Y aquí te entrego el corazón Y a mi capacidad, con el aguda Les doy las notas de mi canción Música Gracias por ver el video Que cierre, que cierre, que cierre esa bomba Que abra, que abra, que abra esa bomba Que abra, que abra, que abra esa bomba ¡Gracias! 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 Soy Margarita Luque Yo me llamo Renato Y esto es La Barran de Ecuadoriana Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor Mi corazón llora de tanta pena y dolor Cuando yo recuerdo lo que me hiciste, amor Mi corazón llora de tanta pena y dolor Cómo me arrepiento de haberte dado toda mi vida Para que un día con tu falsía la destrozaras Pero la vida me dio valor para seguir con mi dolor ¡Amovese! Con La Barran de Ecuadoriana Me paso llorando para olvidar mi dolor Pero ni mi tanto puede nacer que te olvide Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie ni nadie me quiere a mí Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie ni nadie me quiere a mí Solo mi madre me llorará Solo mi madre me llorará Señor, yo te pido que tú me lleves de aquí No hago falta a nadie ni nadie me quiere a nadie ni nadie me quiere a mí Solo mi madre me llorará Solo mi madre me llorará ¡Sí! 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 Música 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 Y a ver, y a vez canora de silla que cogí la prisionera Música Y a ver, y a vez canora de silla que cogí la prisionera Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza Brillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda Música Música A copiar por la tristeza Música No te dejes a vecindia Música A copiar por la tristeza Pósate sobre mi pecho Pósate mis alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la silla más fresca Música 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 No te dejes a vecindia A copiar por la tristeza No te dejes a vecindia A copiar por la tristeza Pósate sobre mi pecho Pósate mis alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la silla más fresca Música Música Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Como dicen que no se goza Que no se goza Que no se goza Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Ay, ay, ay Yo gozo mejor que el dueño Que bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lentas Que bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lentas En cabina DJ Calambre Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Dame de tu boquita De tu boquita Lo que tú comes Como dan las palomas Ay, ay, ay A sus pichones Como dan las palomas Ay, ay, ay A sus pichones Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabal Ay, que a la una Y a las doce de la mañana No me canto de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe Tu hermano Veinticinco limones Tiene una rama Veinticinco limones Tiene una rama Y amanecen cincuenta Por la mañana Y amanecen cincuenta Por la mañana Que bonito Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Si no hubieran malas lenguas Corre el agua Debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ecuatorianos Hasta las seis de la mañana Por los chaquiñales Sin ver las espinas Por los chaquiñales Sin ver las espinas Yo acabo y contento mi patrón A pitu, la vanga y un mamá Al niño faustito esperaré Para hacerla salvo milona Y a patrón Sevilla A pitu, la vanga y un mamá Un guacipunguido Con una vaquita Un guacipunguido Con una vaquita Un guacipunguido Con una vaquita Esta vida fuerte que me acompaña Es de mala racha Mal es mi destino Mal es mi suerte Y no tengo fe Esta vida fuerte que me acompaña Es de mala racha Mal es mi destino Mal es mi suerte Y no tengo fe Yo tuve un amor que me abandonó Porque fue volvido Con sus melodías El muy perverso Se me burló Hoy está muy viejo Requete viejo Ese sinvergüenza Se cayó el rey Ese sinvergüenza Y se terminó Hoy está muy viejo Requete viejo Ese sinvergüenza Se cayó el rey Ese sinvergüenza Y se terminó Para ti sinvergüenza Que te creías El rey Pechío Pesantes La reina Del espectáculo Nuevamente La Internacional Orquesta Santa Ana Desde Cuerca Para el mundo entero Y este amigo Gustavo Benazquez A bailar Sigan los éxitos Marcos Ay, ay, ay Corazón no te desesperes Corazón no te desesperes Es tu fuerte tita tita A nacer por otros que eres Es tu fuerte tita tita A nacer por otros que eres Créeme La violencia de tus latidos La violencia de tus latidos Van a brindarme un herida Herida que ha de quitarme Herida que ha de quitarme La vida Eh, 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 eh Oh, hey, eh, 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 eh ¡Saca a bailar a su mujer! ¡Sáquenla! Quiero ver en tus lindos ojos Una lágrima que te bloque por mí Una lágrima que te bloque por mí Si tú lo quieres, amor, yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Si tú lo quieres, amor, yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón Con cariño, para para mí Pa' que está más de poquito ¡Eh! ¡Aloja! Bésame Y acaríciame Que estoy triste Y es tan solo por ti ¡Ay! Que estoy triste Y es tan solo por ti Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El sabor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El sabor de tus labios Y es tan solo por ti ¡Ay! ¡Que lo bailes! ¡Todo lo poda y otra vez! ¡Corazón! ¡Ségano! ¡No! Tomando cerveza yo me emborracheé Y ya chumadita te entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborracheé Y ya chumadita te entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Fueron las culpables de nuestro querer A tu mamacita le voy a rogar Que me des hijito para mí no más A tu mamacita le voy a rogar Que me des hijito para mí no más Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Corazón, se ganó Corazón, se ganó ¡Cogiditos de la mano! ¡Hacemos una bomba! ¡La mejor música del mundo! ¡Enfrentito! ¡Qué buena esta! ¡Y Gerardo Murano! A la Valentina, a la Valentina le costó el día A la Valentina, a la Valentina le costó el día Por enamorada, él le costó el día Por enamorada, él le costó el día Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Parale vaquita, que ese toro es mocho Parale vaquita, que ese toro es mocho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Parale toro, allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Parale toro, que esa vaquita es mansa Parale toro, que esa vaquita es mansa Para mi Ecuador del alma y el mundo entero Ya ves Ya ves, ya ves como el abecilla que cogí la prisionera Será preciso que sepas, que desde ahí en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la maleza A orilla de un arroyuelo, llega el foco de una arboleta No te dejes a besilla A copiar por la tristeza No te dejes a besilla A copiar por la tristeza Posaste sobre mi pecho Y sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca La manada bajando del cerro Con el toro barroso adelante Ya regresa la hacienda y el perro Va cuidando el rebaño delante Corre el toro, sí señor 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 En el rancho mi chola querida Esperando estará mi regreso En el rancho mi chola querida Esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan un regreso Ella es todo mi amor y mi vida Y sus labios me dan un regreso Corre el toro, sí señor 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 Ya me voy para nunca más volver Me engañaste, te burlaste de mi ser Al amor de compasión yo te entre Le pagaste con traición para su querer Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Te amé con toda y larga como nunca nadie amé Creí que tú te amabas y no logro comprender Porque cuánta mentira, cuánto engaño para hoy ser Culpa de mis penas, no quiero volverte a ver Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Ya no quiero más tu amor, todo, todo terminó Música Música Si supieras cómo sufre el corazón Cuánto hay alguien que le paga con traición Si supieras cómo sufre el corazón Cuánto hay alguien que le paga con traición Yo lo quise, yo lo amé con ilusión Y en la cambio se burlaba de mi amor Y en la cambio se burlaba de mi amor Música Si te fuiste de mi lado para nunca regresar Me voy lejos Me voy lejos y ojalá no vuelvas más Algún día sufrirás y llorarás Serás tarde, no te voy a perdonar Serás tarde, no te voy a perdonar Música Ahí les quiero ver bailando nuestra música ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Música 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 Vamos a cantar Música Chivirito negro pecho colorar Chivirito negro pecho colorar Eso te sucede por enamorar Eso te sucede por enamorar Ahí va Música Yo de las mujeres no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chivito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorar ¿Qué pasa el grupo más alegre? ¿Dónde está? ¡Arriba! 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 ¿Dónde está? ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¿Se cansaron? ¡Se cansaron! ¡A ver, ahora! ¡Vamos! ¡Andemos! En cabina, DJ Calambre Ahora sí, ya se cansaron ¡Vamos a saltar una vez más! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!